Hola mi gente de Colombia, muy buenos días, aquí desde la ciudad de Matanza, filmándoles este hermoso amanecer en Matanza, a punto de espuntar el sol. Matanza, la cuna de la gran sonora matancera, de los matamoros. Ayer están en un homenaje a Beni More, está en su aniversario. Benito More, está en Islao, como ustedes pueden ver el amanecer en Matanza, allá al fondo se ve la parte de la gran ciudad de Matanza. Una belleza indescritible para venirse a sentar aquí en esta piedra donde yo estoy sentado, viendo el amanecer, ya casi despunta el sol. Como ustedes pueden ver, este es el hotelito de donde estamos. Aquí atrás de mí, a mis espaldas, ahí ya están, no demoran en levantarse mis dos chicas águila y mi hermano. Entonces, ellos están todavía encambuchados. Marrostur sí se pegó su madrugadita para venirles a hacer un videíto de este hermoso amanecer aquí en Matanza. Entonces, no se olviden, Marrostur los invita a que vengan a esta hermosa excursión a Cuba, para que vengan y disfruten de este hermoso paisaje, de este hermoso amanecer, de esta belleza. Venirse a sentar aquí a estos riscos es muy bacano. Para que vengan a pillarse este amanecer aquí en Matanza, a pesar de que, pues, anoche estaba un poco lluviosa la noche, pero hoy amaneció un sol esplendoroso. Entonces, para que vengan a disfrutar con Marrostur en Matanza y ver este hermoso amanecer. Algo como esto que se ve aquí. Para poderlos atender y brindarles lo mejor en compañía de mi asistente Lady, brindarles lo mejor acá en Cuba. Hagan el castigo que vale la pena venir a Cuba. Las playas de Baradero, hasta ayer que estuvimos en Baradero, indiscretibles hermosas. Hoy estamos aquí en Matanza. Ahora en la tarde salimos para La Habana y vamos a estar en La Habana haciéndoles unos videitos en los sitios emblemáticos de la música cubana. Entonces, nos vemos en La Habana. Vamos a ver si subimos ahora al cementerio, donde está la tumbita de Miguel Matamoros y ver a ver qué nos pueden brindar, qué nos puede ofrecer el guía que nos va a llevar por acá. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!